Obviamente la conversación política que estamos teniendo acá estaba marcada por lo que sucedió en la jornada de ayer con la reforma tributaria. El presidente Gabriel Boric, estando en esta zona del país, criticó a los sectores de la Cámara que supusieron a la idea de legislar la reforma tributaria. Esto es un ítodo también porque esto no sucedía desde los 90 y porque además significa que no se puede volver a discutir el tema en por lo menos un año, en la misma distancia. Por eso es que se está hablando de ingresarlo por el Senado, pero el Senado es más complicado que la Cámara para este Ejecutivo. Ha acusado a estas personas de no querer cambios y negando que el gobierno no haya promovido el diálogo, decía ayer el presidente. A ver, ha habido varias reformas tributarias en los últimos 30 años, obviamente, del retorno a la democracia. Varias. Nunca se había rechazado la idea de legislar. Nunca. Jamás. Por eso es tan brutal lo que pasó ayer. Esto es inédito en 30 años, no sé para atrás. Y el problema es que no se puede discutir, de nuevo, una reforma tributaria en un año. A menos que el presidente recurra a una facultad que tiene, que es la insistencia ante el Senado, pero justamente como es una facultad excepcional, tiene que reunir los votos de los dos tercios de los senadores. Y eso es muy difícil porque el Senado está empatado entre oposición y gobierno. Lo que pasó ayer es gravísimo para el gobierno. Hubo una reacción del ministro Mario Marcel muy enojada. Vimos un... porque normalmente el ministro Marcel es carepóquer, ¿no? Ustedes lo han visto. No se altera con nada. Es capaz de decir cosas fuertes, pero con una cara de moai. Petrificada, ¿no? No, ayer no. Ayer vimos otro ministro Marcel después de esta derrota. Vimos una ministra, secretaria general de la presidencia, Ana Libriarte, desencajada por todo lo que había ocurrido. Ahora, hay una cosa que llama la atención, Caterina, y es que se supo, y todos lo sabíamos, era un Vox Populi, que estaba muy estrecho esto. Que esto no era una cosa holgada. ¿Cómo es que no? Cuando se está así, de esa manera, se ven los votos, voto a voto, se cuentan, se hablan con todos los parlamentarios. ¿Qué pasó? Es que no hay trabajo. ¿Por qué ese es el trabajo, no? Reunir los votos necesarios. Y resulta que no. Y se sorprendieron. Y como que se les vino el mundo encima, una especie de tsunami, de amargura. Pero, ¿es que no contaron antes? Es raro. Yo de verdad no entiendo mucho. Porque hay personas dedicadas con asesores, si no es que el ministro trabaje solo. Trabaja con un montón de gente. ¿Y esa gente qué hace? Me hago la pregunta que es rarísimo que haya ocurrido lo que ocurrió sin tener conciencia de que les podía pasar. Yo creo que todo de rebunda también en lo que hablábamos hace algunos momentos, la debilidad del Ejecutivo. A ver, como mencionábamos, hito histórico, presentación de un mensaje. Un mensaje es un proyecto de ley que presenta el Ejecutivo. En materia tributaria no había sucedido. Yo citaba los 90, pero obviamente después del retorno a la democracia. Eso no había sucedido porque es impensado que un mensaje no sea aprobado desde esta característica. No sea aprobada la idea de legislar. La idea de legislar no es que pase de inmediato y listo. La idea de legislar es continuar hablando acerca del tema, hacerle las modificaciones que se tengan que hacer para que pueda seguir avanzando en las instancias posteriores desde el punto de vista legislativo. Ahora eso no se puede hacer, por lo menos en un año, en la misma instancia, que es la Cámara. De ahí lo que sucedió en la jornada de ayer. ¿Por qué mencionaba yo la debilidad? Porque es muy probable, porque faltaron dos votos, ¿no? Es muy probable que lo que se haya, el último cálculo que se hizo de parte del Ejecutivo de todos los ministros que estaban involucrados daba los votos. Pero ese cálculo quizás lo hicieron antes de lo que había pasado el día anterior con el encontrón entre el ministro de Educación y la diputada que finalmente ayer no votó y que muchos decían, oh, si hubiese votado, en fin, o lo que sucede siempre con la diputada Pamela Giles que no se sabe bien con quién va a votar y que últimamente la verdad es que más bien vota con la derecha, con el centro, y por lo tanto yo creo que eso también es algo que sorprende al Ejecutivo. Pensar que tiene los votos pero que los tiene justos, o más que justos. También acá hay un detalle que es el siguiente. Lo que se dijo en un principio es que se tenía que haber un acuerdo transversal tributario porque las reformas tributarias pasan los gobiernos, son reformas muy profundas, no es una ley más. Y por lo tanto que iba a haber un gran acuerdo tributario. No había gran acuerdo tributario. Ese es el otro problema también. O sea, esto de que estamos una mayoría importante de acuerdo, eso no se logró. Y por eso estaban en el límite. Por lo tanto hay un fracaso anterior. Lo anunciado del acuerdo no estaba. Y eso es una prueba de lo de ayer, por eso un voto más, un voto menos, tratando desesperadamente de obtenerlo. ¿Y por qué no se logró este gran acuerdo tributario? ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que aquí hay cuestiones muy de fondo. Hay acusaciones al ministro de soberbia, de muchas reuniones sin resultados, sino de aparentes resultados. Y esto se dijo durante los últimos meses. Y que el ministro no escuchó. Él dijo, sí, 90 indicaciones, ingresamos. Pero algunos dicen que son indicaciones muy menores, pero que no iban al fondo del asunto para llegar de verdad a un acuerdo. Podría ser también que el país está tan dividido, y eso es lo otro, que no era posible el acuerdo. Este gran acuerdo puede ser también. O sea que finalmente aquí no hay agua en la piscina para un acuerdo grande. Y que por lo tanto es el proyecto de un gobierno respecto de la oposición, pero no el acuerdo al que se había pretendido llegar en un principio. Claro que evidentemente puede ser, más lo que mencionamos, la debilidad del Ejecutivo, los votos que tenía, que finalmente no lo alcanzaron. También está lo que tiene que ver con si efectivamente se van a registrar los cambios que el Ejecutivo espera. Porque, a ver, ya lo hemos visto, pero el restazo a la idea de legislar significa no volver a hablar del tema. En un año. En un gobierno que dura cuatro, que ya va a estar el próximo año en el tercero, entonces ya digamos que no se puede volver a hablar más del tema si es que no se toma la decisión que mencionábamos del Senado. Entonces, claro, efectivamente estuvieron cerca en algún momento de poder pasar la idea de legislar o nunca fue así. Porque si no, ¿cómo? También yo digo que, mira, vuelvo a lo anterior. Hay que hacer el trabajo. Ayer no hicieron el trabajo, no tenían los votos contados, pero hay parlamentarios que dijeron que los contactaron hace pocos días. Pero si están negociando hace un montón de tiempo, hubo reuniones que nunca los invitaron. ¿Se puede trabajar así? Esos parlamentarios que nunca los invitaron iban a ser favorables o contrarios. Pero si hay que persuadir, hay que argumentar, ¿no? En eso consiste la política. Ayer parlamentarios dijeron que los habían contactado a última hora. Eso significa que hay gente que no está haciendo su trabajo. Son súper bien pagados los asesores. Muy bien pagados. Son muchos. ¿Dónde estaban? Entonces el gobierno tiene que mirarse a sí mismo también. Y yo creo que el ministro Marcel tiene que mirarse a sí mismo también. Porque algo pasó, si es que hay parlamentarios que se sentían ofendidos por el trato que les dieron, en el sentido de que les da lo mismo. Incluso ayer el ministro Marcel acusó a algunos de ignorancia. Está bien. A ver, la discrepancia a veces no es ignorancia, es simplemente una opinión distinta. Después de las expresiones de Marcel, ayer tan duras, posiblemente no lleguen a un acuerdo, porque hay algún acuerdo, me imagino que en algún momento habrá, pero va a ser más difícil. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín. Sí, que nos va a contar todos los detalles. Los detalles de lo que ocurrió en la Cámara. Lo que pasó, los votos, los no votos, las abstenciones, y todo lo que sucedió después, porque digamos que también hubo algunos gritos entre medio, en fin, cuentas... De diputados. De diputados, de honorables. Ah, porque son honorables, están ahí en el hemiciclo. Gonzalo Holguín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Katy y Tomás. Sí, vamos a partir por lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric. Dijo, el gobierno se pondrá a trabajar para construir una mayoría que permita conseguir los votos, tras el rechazo en general de la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, recordando también que el gobierno presentó, como ustedes decían, 90 indicaciones, y dice sí haber dialogado con la oposición. Pese a que dijo querer tender la mano a la oposición, también es cierto que criticó que un sector político no quiere cambios, y realizó, por cierto, un comentario ahí a la pasada sobre las diputadas Pamela Giles y Viana Delgado, principalmente, Monicarse también, que se ausentaron de la votación y terminaron siendo clave. No dijo expresamente que el gobierno va a insistir en el Senado, pero sí dijo que va a insistir con cambios al régimen tributario. Escuchamos al presidente. Cuando empezamos a salir adelante de una crisis larga, nuevamente hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien, dejar las cosas tal cual y como están. Pareciera que no aprendemos de las lecciones del pasado. Quiero que sepan que ocuparé todo mi liderazgo y pondré a todo nuestro gobierno a trabajar para construir una mayoría que sí haga posible esta reforma. La radiografía de esta derrota se puede encontrar en las negociaciones infructíferas que el Ejecutivo sostuvo con el Comité del Partido de la Gente y el Centro Democrático Unido, o en la realización tardía de que no tenían los votos. Incluso jugó un rol, lo sabemos, esta agresión verbal que sufrió la diputada Villana Delgado de parte del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El resultado final, se lo recordamos, que fueron finalmente 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. El voto en contra se suma a la abstención. Por eso el resultado virtualmente fue 74 a 73. Tras el rechazo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encerró en las oficinas de las expresas a bosquejar su declaración, que más tarde se vería en una infografía de Twitter que compartieron una serie de ministros de Estado. En efecto, es cierto. Esto significa que no se podrá aumentar, por lo pronto al menos, a 250.000 pesos la pensión garantizada universal, incrementar el per cápita de la salud primaria y hasta la creación de plazas para la formación de policías. Habló de malas noticias, habló de sectores que celebraron y sus dichos reverberaron en el Senado, lugar desde donde recibieron con molestia un discurso que aseguran podría cortar puentes de diálogo. Marcel dijo que triunfó en ideología y en el eslogan y atacó al centro político por derechizarse. Quienes simplemente se ampararon en eslogans son los que hoy día se han impuesto en esta votación. Creo que también es una mala noticia para quienes declaran querer constituir un nuevo centro político porque han quedado subsumidos en la votación de la derecha política. Vamos a tener seguramente también una celebración de los grandes capitales que ya no van a estar afectos al impuesto al patrimonio. La oposición subió los bonos manteniendo una posición crítica a la reforma tributaria de Cuajo y sobre todo a la técnica del gobierno para tramitar durante meses un proyecto que a juicio del sector no fue realmente modificado a pesar del ingreso de indicaciones. Frank Sauerbach toma la jefatura de bancada en los próximos días en RN como integrante de Hacienda. Dijo que le ofrecieron al gobierno desde un comienzo separar del proyecto la política anti-ilusión y evasión. También dijo que fuerzas como el Centro Democrático Unido y el Partido de la Gente son la referencia de nuevas colectividades que se han opuesto al gobierno y que pretenden cuidar. Este es un llamado de atención al gobierno para que entienda que tiene una oposición que está organizada. Existe un nuevo referente que nosotros esperamos seguir fomentando y cuidando para poder hacerle frente a un gobierno que no dialoga. Un gobierno que quiere imponer su reforma refundadora. Nosotros le ofrecimos al gobierno inicialmente separar el proyecto y aprobar rápidamente todo lo que tenía que ver con elecciones y exenciones tributarias y era algo que compartíamos todos. De las fracturas de la democracia cristiana y el Partido de la Gente se crearon dos nuevos comités que terminaron siendo clave. Todos ellos sin representación en la Comisión de Hacienda y varios de ellos sin ser especialistas en temas tributarios. Hasta hace pocos días antes de la votación insistían en que no estaban siendo contactados. Johanna Pérez y Miguel Ángel Calixto fueron de los últimos en conversar con el gobierno y le comunicaron que no darían su pie atrás. Roberto Yarzo, parlamentario del PDG, dijo que le sugirió al gobierno cambiar la urgencia del proyecto para darse más tiempo para conversar y les pidió hacerse cargo de sus propios errores. Ministro, bájele la urgencia al proyecto. Demorémonos cinco o seis días. Coloquemos indicaciones, pero no escucharon. Acá están los votos para fiscalización, ilusión, evasión. Pero hagámoslo bien, hagámoslo bien. No, no en contra de la gente. Estamos votando a favor de la gente que iba a ser perjudicada. La ministra Azexpress, Analia Uriarte, dijo en su cuenta de Twitter que están evaluando los caminos legislativos. Esto en referencia a lo que ustedes decían, a la facultad de insistir en el Senado con el apoyo de dos tercios de la Cámara Alta. Aunque hay un debate técnico sobre la factibilidad de insistir con una reforma de varios capítulos, lo cierto es que el debate se vivió toda la tarde en el Senado. RN firmó una declaración pública criticando los dichos de Marcel y asegurando que sus votos no van a estar disponibles si el gobierno termina insistiendo. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que buscar el acuerdo del Senado se prestaría para un asalto parlamentario en que la oposición reduciría la capacidad de la reforma de recaudar dinero. Si el gobierno insistiera en el Senado, tendría que llegar a una aprobación de los tercios de los votos. Que eso se prestaría para un verdadero asalto parlamentario, digamos, desde el Senado a las arcas fiscales, reducir a cifras que sean realmente magras la recaudación. Si la derecha nos quiere imponer financiar las mejores pensiones con aumentos del IVA, jamás lo vamos a permitir. Esta votación dejó preguntas abiertas y efectos aún por calcular. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno insistió en que esto se tramitara en el 8M? ¿O por qué insistió con la urgencia de discusión inmediata y no accedió a darse más tiempo en marzo ante un escenario de mucha incertidumbre en la votación? Parlamentarios como Jaime Araya, Alberto Undurraga y Jaime Arango conocieron con matices que el gobierno debe ampliar su capacidad de diálogo si no quiere que este mismo resultado se produzca. Con la segunda pata del plan de reformas estructurales nos referimos, por supuesto, a la reforma al sistema de pensiones. Tomás Cati. Mira, hemos dicho un montón de cosas, pero podemos agregar dos o tres más. La primera, hay un problema de fondo acá. ¿Para qué se hace una reforma tributaria? Para obtener más recaudación. Básicamente eso es. Hay otros efectos que se indican por parte de la política, que es la mayor, que es combatir en parte la desigualdad, etcétera, etcétera. Porque la desigualdad no se combate solo con una reforma tributaria, pero esos son los efectos colaterales, pero mayor recaudación. ¿Dónde va esa recaudación? ¿Quién recibe esa recaudación? El Estado. Pero tampoco cuando se hacen estas reformas tributarias hay una promesa de mejor gestión del Estado. El Estado hace rato que también es un bolsillo sin fondo. Hay una enorme cantidad de programas de gobierno que están año a año mal evaluados. Y esto lo evalúan distintas administraciones y resulta que no se hace nada y siguen ahí esos funcionarios. La pregunta es, ¿va a mejorar la gestión del Estado? ¿Va a mejorar el registro civil o no? Por ejemplo. Pero hay un problema de gestión. Entonces, si a un aparato que está funcionando mal y que está funcionando progresivamente mal le impone más dinero... A ver, la reforma tributaria es el trabajo de la gente, ¿no es cierto? Que es grabado en una mayor proporción para que vaya el Estado. En el fondo eso es. Son las actividades productivas y las actividades productivas es trabajo. Por lo tanto, hay una cuestión ética de fondo. Ahora, tributos hay que pagar de todas maneras, obviamente. Pero el otro lado es, yo le prometo a usted que voy a gestionar bien. ¿Hay alguna promesa por parte del ministro Mario Marcel en este sentido o no? ¿Hay una promesa de que cada funcionario que entre va a ser por concurso? Aunque no sea por alta dirección pública, pero algo. En que haya una mínima transparencia. Esas son las preguntas que uno puede hacer. Le hago una pregunta a alguien. En la Cancillería, pongo un organismo estatal. ¿Hay algún funcionario calificado en lista 2 o son todos en lista 1? Es simple. Entonces, ¿esta es la mejor Cancillería del mundo? Esas son las preguntas. Entonces, también aquí hay una parte que no se responde. Y que es este asunto de fondo. Aunque ni siquiera hay una promesa. Después las promesas muchas veces no se cumplen. Pero ni siquiera eso. Entonces, también está esa parte que algunos dicen que al final simplemente es traspasar recursos a un organismo, a un Estado que está funcionando no muy bien o mal. Y además financiamiento de la política. Porque los políticos son los que administran el Estado. Entonces, aquí algo habrá que conversar también con respecto a eso, Gonzalo. Esto se le ha dicho a Marcela. ¿Y? Fue medio incómodo porque estaba el ministro de Hacienda esperando hablar, ¿no? Y estaba terminando el punto de prensa de los parlamentarios del Partido de la Gente y del Centro Democrático Unido, quienes se molestaron mucho por el ninguneo a su posición. A ellos han sido tratados de alguna manera... De ignorantes, la verdad. En la Cámara los consideran así, con la decisión que tomaron. Y bueno, la diputada Medina, si no me equivoco, decía... Bueno, nosotros, ¿qué le hemos dicho al ministro? Ministro, se lo digo. Él estaba ahí esperando hablar. ¿Qué pasa con el buen uso de los gastos públicos? De ahí, efectivamente, hay muchos recursos que podrían aprovecharse de mejor manera. ¿Qué pasa con que esto tenga una cierta integralidad, como tú dices, Tomás? Bueno, esto hasta ante la mirada, digamos, paciente del ministro. Después le tocó su turno y todos sabemos lo que pasó. Compromisos políticos sobre este tema, al parecer, no se hicieron. Y de hecho, aquí tocamos otra cosa, Tomás. Que el gobierno, en las últimas negociaciones que tuvo, las que tuvo el día anterior, las que tuvo el momento de la votación, no puso sobre la mesa nunca, en la Cámara, según dicen los diputados negociantes, cambios a la reforma. O sea, la negociación no fue sobre el contenido de la reforma. La negociación fue por otras cosas, por ofrecimiento de urgencias, por ofrecimiento de algún tipo de ayuda a alguna solicitud de un parlamentario. De hecho, yo conversaba con uno de los negociantes, decía, bueno, nosotros le dijimos que no al gobierno, porque además no pusieron nada interesante sobre la mesa en torno a asegurarnos que esto no va a dañar a la inversión, por ejemplo. Y así les fue. A ver, mira, Gonzalo, eso que tú dices es muy importante, incluso algunos parlamentarios dicen que les ofrecieron cosas para su región a cambio de votos a favor. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma tributaria? Esa es la política más antigua del mundo. Yo no sé, las personas que llegaron a este gobierno que decían política nueva, esa es la política, pero vieja, vieja, vieja. Ofrecerte algo en tu región a cambio de un voto de reforma tributaria que no tiene nada que hacer, nada que ver. No, eso es horrible, porque el tema es reforma tributaria. Efectivamente, yo por lo menos escuché mucho decir que las 90 indicaciones no iban al fondo y a la discusión de fondo que se había armado, y que después de cada reunión no había ningún resultado. Entonces podrán decir hubo muchas reuniones, pero al final. Y lo otro es que ayer el gobierno, el ministro Marcel respondió que aquí había ideología, pero también hay ideología en el gobierno, o sea, esto es política. O sea, no puede criticar y él es como puro y no tiene ideología de atrás, pero ¿cómo es eso? La declaración de ayer fue de un hombre enojado, un hombre un poco fuera de sí, un hombre enrabiado, el ministro Marcel atacando a diestra y siniestra. Pero yo creo que la ideología está en todas partes. La declaración me pareció superficial, utilizando una calificación liviana y amable. Es que llama todavía más la atención conociendo al ministro, o sea, claro, primera vez que es ministro de Hacienda, pero lo conocemos muchísimo tiempo, tiene una carrera política, estuvo en el Banco Central, etc. Y también un desempeño de casi un año a cargo de la carrera de Hacienda, entonces hay que hacer el contraste también, o sea, por eso llama muchísimo la atención. Y otra cosa más, acusó que iban a estar contentos los que evaden. Los evasores, sí, que fue una, yo entiendo que fue una suerte de minuta, porque varios ministros y ministras lo escribieron también en sus cuentas de Twitter. Pero digamos las cosas como son, en materia, la reforma tributaria tiene muchas cosas. En materia de evasión y ilusión sí había acuerdo. Por lo tanto, acusar a los que votaron en contra de que están con los evasores, porque prácticamente eso dije, es una mentira, porque en eso sí había acuerdo. De hecho, perdona, Caterina, si hubiesen separado el proyecto y hubiese dicho esto, habría contado con mayoría absoluta inmediatamente, y eso habría incluso, podría haber tramitado rápidamente. Entonces, acusarlo de que están a favor de los evasores, porque en el fondo eso es una falsedad. O sea, también eso golpea profundamente. ¿Va a poder hablar después con ellos cuando les dice esa cosa que no es cierta? Sí, muchos creen que se excedió. No, no, yo creo que es porque estaba demasiado enojado. Se salió de las casillas ayer. Bueno, es que ahí está el tema también, Gonzalo, que hablamos en su momento acerca de la... Incluso así se dijo de parte de Hacienda la mucha confianza que había respecto de que la idea de legislar pasaba. Sí o sí, pasaron lo que pasaba, en fin, incluso estos pormenores que se dieron en la previa de la discusión que no tenían nada que ver con la reforma tributaria, pero que pasaron de todas formas, los imprevistos. Los imponderables en política. Eso también obviamente nos lleva a entender la reacción del ministro. Quizás lo más complicado de esto es el tono de la declaración, lo mismo que dice Tomás, que yo entiendo que puede ser que por ahí el presidente haya tomado en cuenta estos comentarios, porque él, si bien también estaba muy enojado de la declaración que dio ayer desde Iquique, tiene en la última parte de su discurso un llamado o un tono más bien conciliador, en donde hace alusión directa a los parlamentarios de su sector que no entregaron los votos, pero les dice que no va a entrar en una guerra de declaraciones, sino que más bien les va a tender una mano para iniciar eventualmente o reiniciar una conversación que pueda replantear, porque el compromiso del presidente es este, replantear la discusión de la reforma tributaria, la instancia que le queda, que es el Senado. Uno puede entender más o menos eso de esas declaraciones. Sí, lo primero que hay que decir es que lo que nosotros entendemos es que ese discurso viene directamente de la mente de Mario Marcelo, que su intervención, según nos han dicho, la escribió él solo, de hecho ni siquiera un asesor de él participó escribiendo. Marcelo no es de escribir para sí mismo textos tan largos. La impresión que quedó es que al principio iba bien, que el punto político se estaba haciendo en torno al perjuicio que tenía la reforma, pero pasaban los minutos y seguía y seguía y seguía. Y un senador me decía, en un momento lo entendimos, un senador de oposición a todo esto, pero después siguió y siguió y no paró con esta toda idea de fuerza que yo les contaba ayer. Por un lado las malas noticias, noticias para esto, para esto, otro. Por otro lado, quienes celebran. Y después, por supuesto, lo que termina contestando. Y muy cierto, Katy, finalmente el gobierno, todos los ministros de Estado y el propio presidente de la República, en el comienzo de su locución, hacen eco de este recurso retórico comunicacional, que por lo demás algún parlamentario dijo por ahí que era la única manera que iban a tener ellos de hacer ver que se había hecho mucho daño. Y el argumento que tenían para decir, digamos, que el rechazo de la reforma tributaria es un beneficio para los evasores, es simplemente que ese es el resultado directo de la votación. Lo último que quería decir también, Tomás, Katy, es que un parlamentario oficialista me decía este fue un actuar negligente. Bueno, por lo menos hubo un descuido. ¿A qué nos referimos? Al Partido de la Gente, al Centro Democrático Unido, a los ex-PDG. Estos parlamentarios no estuvieron en el trámite de la Comisión de Hacienda. No estuvieron. Ellos no se enteraron de cómo iba avanzando. Bueno, va avanzando, se despachará en algún momento, lo vemos. ¿Por qué no el gobierno no se acercó a ellos desde el principio? Bueno, si es que creen efectivamente que son ignorantes, ¿por qué no conversar con ellos y, bueno, educarlos en evitar esa ignorancia? Pero bueno, eso no se hizo hasta el final y ellos terminaron escuchando a otras personas, a las pymes, a los contadores auditores, y votaron como votaron. Oye, para terminar, ¿qué es lo que viene? ¿No es cierto? Hay comité político hoy día donde el gobierno debería tomar una opción, un camino, una decisión. Algunos dicen que podría negociar con la oposición, ampliar la apuesta, digamos, y negociar en un solo paquete, reforma tributaria, reforma de pensiones, reforma de salud. Pero eso ya es una mega negociación que puede demorarse un montón. Pero que sería esa la alternativa. O reforma tributaria y reforma de pensiones juntos. Pero sabemos las diferencias que hay en materia previsional. Pero eso es lo que se está evaluando y esa decisión grande, muy importante, yo creo que aquí está el destino del gobierno, tendría que tomarse en el comité político de hoy. Hoy día es un día muy importante en ese sentido. Hoy y mañana con el cambio de gabinete. Y yo creo que esto además puede alterar también el cambio de gabinete. Esto que ocurrió ayer. Estamos atentos y líneas abiertas contigo. Sí, por cierto, vamos a ver cómo toma forma la conversación en el Senado. No se olviden de los impuestos verdes, del rey altiminero. Por ahí quizás también podría ir una manera de aplacar este golpe, este duro golpe que ha sufrido el gobierno. Ocati, toma buenos días. Gracias. Chao, Gonzalo. Análisis y profundidad. Radiograma.